Para armar el árbol lo que hice fue marcar el centro de cada pieza. Tiene una leve línea sobre la base, entonces la centramos, queda todo igual. Y en la parte de abajo va a ir una repisa ya que va a estar puesto en contra de la pared con un tornillo que va a ir aquí y una bisagra más o menos por acá para que se pueda plegar y guardar de forma más fácil. Importante que la primera rama esté en escuadra porque es la que va a mandar como estén colocadas las otras. Ponemos el centro que habíamos marcado, miramos que está en escuadra y procedemos a hacer los agujeritos. Ahora con un taquito para tener la misma separación, podríamos hacerlo de esta forma midiendo la separación pero sería bastante impreciso. Entonces ponemos este taquito, dejamos el centro que habíamos marcado y hacemos los agujeros. ¡Gracias! ¡Gracias! Como dije en la parte del medio va la bisagra, ahora voy a hacer el corte ahí con cerrón. Bien, vamos a hacer la instalación de la bisagra. Tengo la árbola al revés. Llenamos la bisagra en el tamaño justo, podría ser un poco chica. Tengo el centro. Perfecto. Ahora mandamos el tornillito. Es importante que el tornillo no pase la madera. Y ahí queda entrar. Su función sería para poder guardarlo. Sería así. Lo tenemos al revés. Tiene colgado ahí. Y ahí, esto es una mano. Bien, vamos a proceder a poner lo que sería la base para apoyar la repisa. Vamos a tejer el árbol. Con una tinta nogal. La pasamos directamente con una esponja. RECOMMAS. Llega. Llega. TPeress. TPeress. Llega. TPeress. TPeress. Gracias por ver el video.